Hola, bienvenidos a otro encuentro en la pantalla de Telesol desde Asunción, donde entramos en la recta final de los décimos segundos Juegos Sudamericanos. Ayer miércoles fue el primer día de San Juaninos en una ceremonia de premiación en estos Ode Sur, y ocurrió en el ciclismo pista. Rubén Ramos y Nicolás Tibani fueron parte de la persecución por equipos que logró la medalla de plata y que por muy poco no fue de oro en la definición ante Colombia. Sus sensaciones, aquí en Almateur. Bueno, es lamentable lo que pasó en especial, porque bueno, uno se siente con la culpa, porque a falta de unas vueltas empecé a perder la estela de los chicos. Las piernas, bueno, se empezaron a sentir el esfuerzo del físico, pero bueno, gracias a Dios pudimos llegar a la final, que era algo bastante importante y bueno, dimos pelea hasta el final, hasta que exploté y bueno, faltó muy poco para consolidar. Bueno, sí, como decía Rubén, las sensaciones y bien fue de una parte muy contenta, porque bueno, es una medalla muy importante para nosotros. Veníamos en busca de la de oro, pero bueno, son pequeños errores que por ahí cualquiera los puede cometer, pero estuvimos a nada, lo intentamos, eso deja mucha tranquilidad, dimos hasta lo que no había. Por ahí, por dar un poco más, porque uno es ambicioso, ¿no? A uno siempre le gusta estar en lo más alto del podio, se cometen esos pequeños errores, pero nada, que la gente se quede tranquilo, que Rubén también se quede tranquilo, son mejores que por ahí, a cualquiera le puede pasar, pero vamos a seguir luchando, vamos a luchar por la de oro, venimos en busca de eso y que, y obviamente, que le vamos a meter, le vamos a meter, le vamos a meter. Por ejemplo, en Cochabamba quedó el chizabor de haber quedado en la puerta del podio de la contrarreloj individual, estuvimos charlando ahora en el pelotón de ruta, cuando quedó la frustración de que no pudo. Es distinto, o sea, porque ahora es no haber sido la de oro, pero ya hay medalla y todavía queda recorrido en estos sudamericanos, ni suponer en futuras citas del ciclo olímpico. Sí, sin duda, sin duda que sí. Como decía, por ahí uno había preparado de la mejor manera la fruta, algo diferente a lo que es la pista. Por ahí uno cojo con desesperación, porque no quiere que se le vaya ninguna fuga, pero bueno, acá es diferente, son, perdés una rueda y se va a tanta velocidad que por ahí las piernas no te dan para cerrar ese huequito, pero, como voy a decir, nos llevamos una medalla a casa, vamos a buscar, en busca de la de oro, seguramente ahí Rubén te va a decir y te va a confirmar que así es. Sí, sí, la verdad que sí. Como voy a decir, hace cuatro años quedarnos en el cuarto puesto sin poder obtener ahí la medalla en un juego sudamericano. Creo que de a poco vamos a ir entendiendo, bueno, el gusto de una medalla, si bien, como decía, gusto amargo ahora por perder por tan poco la final o una medalla de oro. Y bueno, vamos a seguir intentando en las pruebas que vienen, las competencias que vienen y vamos a tratar de buscar todo porque creo que tenemos un buen equipo para seguir logrando medallas y buenos resultados. Muchísimas gracias Rubén Ramos y Nicolás Tibani por compartir sus emociones en Telesol y felicitaciones por la actuación en la pista. Y a ustedes los invitamos a seguir alentando a todos los atletas sanjuaninos en Asunción 2022 aquí en Almateuro.